No sé, no tengo palabras, es una emoción inmensa, es la primera vez que participo en un campeonato sudamericano, gané la categoría, me tenía mucha fe porque me veía muy bien, puse mucho empeño, puse mucha voluntad como creo que todo el resto de los atletas, pero bueno, no me imaginé llegar a ganar el overall, ser el campeón de campeones, el campeón de toda la noche y llevar a la Argentina por ahí, a donde la lleven. ¿A quién le dedicas ese triunfo? A todas las personas que me apoyan, a mi familia y bueno, no tengo un montón de gente para agradecerle que este momento no se me viene, pero a mi país, Argentina, a mi país por sobre todas las cosas y al culturismo que es lo que amo.